En realidad no me interesa ser madre, no, para nada, no, fue la p***a grande que pude haber hecho en mi vida. Esta persona insistió tanto en tener una hija y tanto insistió que hasta mal salió la niña. Hoy hace 12 años nació mi hijita hermosa, mi gran amor. Desde ese momento prometí darle una hermosa vida llena de amor. Los lunes, los lunes tiene terapias en la clínica de autismo. Los Ángeles Los Ángeles Música Va a ser como desde el 2008 creo, va a ser yo creo 4 años que Usina no ve a su mamá Música 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 Ahora ni siquiera ni aporto un peso para lo que sea que necesita de Usina ni está Música Música Pues si, pasamos unos bonitos pero no fue algo tan trascendental como lo ha sido con mi papá por ejemplo Música 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 Me quedé embarazada y ya tenía casi un mes, no se sabe muy bien, dice que eso puede pasar en un 50% de los casos Música 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 ¿Qué te gustaría? Niña me gustaría Yo soy como el hombre, lo que pasa es que no hay muchas mujeres así como yo Yo soy como el hombre que siempre trabaja, provee Por ti hija, por una vida llena de amor y abundancia Te voy a dar la hermosa vida que mereces Yo me levanto dos horas antes que ella para poder hacerle sus comidas Va a una escuela de tiempo completo Todo, peinarle trencitas y todo A mí me da pena decir cuál es la cantidad que tiene que dar Porque la neta es tan poquita que ella quedaría en ridículo Es lo más hermoso que tengo en mi vida Y por eso la respeto, por eso no quiero quemarla Yo tengo que estar todo el tiempo trabajando No, 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 yo no puedo estar cuidando de hijos ni nada Por eso los cuidan los padres No, no, yo no voy a dar la hermosa vida Y por eso no quiero contar Y por eso no quiero ir bien Creo que me dijo Claro, hice dresses Bienvenido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.